Aquí está el hijo predilecto de Marcabelica para cantarle con cariño Anthony Ponce, para ti, Amorí Marcabelica, feliz aniversario Señora chichera, vengame chichita Señora chichera, vengame chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Si no tiene chicha, cualquiera cosita ¿Quién está palomita ahí? ¡La quiero! Señora chichera, vengame chichita Señora chichera, vengame chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Si no tiene chicha, cualquiera cosita ¿Quién está palomita ahí? ¡Saluda, mi gente, Marcabelica! ¡Feliz aniversario! Con la miedo ven La familia riesgo Señora chichera, vengame chichita Señora chichera, vengame chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Si no tiene chicha, cualquiera cosita, tiene una palomita ahí Mi palomita se fue A la tierra donde nació, ay 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 mi palomita, ay 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 Mi palomita se fue volando, mi palomita se fue volando Yo pobrecito quedé llorando, ay 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 mi palomita, ay 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 ¡Feligo Gallo! ¡Marca Belinga! Para mí, Guazabache, un abrazo ¡Yuno Restar! ¡Y que viva Marca Belinga! ¡Miguel de la Bolonvinas! ¡Túmbes! Mi palomita de ayer se llevó todo mi querer Ay, 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 mi palomita, ay, ay, ay Yo le di mi corazón, yo le di mi corazón A quien no lo merecía, ay, 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 mi palomita, ay, ay, ay Salud Promoción Que costea Siga, 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 siga Siganlo bailando Con la pierna Uy, 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 uy Aquí le dejas Me olvidas de ella Ay, sí Y lo más Bajo el manto azul del claro cielo Ay, barben al ritmo de las olas Mami, botecito, entrando duelo Vengan en el despero, mi dulce amor Bajo el manto azul del claro cielo Ay, barben al ritmo de las olas Ay, barben al ritmo de las olas Mami, botecito, entrando duelo Ay, barben al ritmo de las olas Ay, barben al ritmo de las olas Ay, barben al ritmo de las olas La pierna van Y feliz aniversario Marca Belica Y nos vamos a recorrer el Perú Muchas gracias 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 Gracias